Esparce la ceniza y después pasa una máquina que lo va compactando. Esto es el primer sistema para evitar emisiones. Luego que se genere esto, va a ir la barrera móvil contra el viento, para evitar cualquier tipo de emisión. Y después que ya exista ceser la celda, vamos a tener que colocar una capa de arena, una capa de tierra o de bichofita, que signifique que vamos a sellar definitivamente esa celda. Y esa celda nunca más se va a poder utilizar. Ok, yo entendí todo eso, pero en 30 años más, ¿qué se va a ver ahí? ¿Cómo se va a ver esta región? Bueno, si se hace bien el trabajo, lo que debiera verse es una situación como esta. O sea, tal como está la situación ahora. O sea, el lugar es donde, estamos hablando del desierto, por lo tanto, un lugar donde hay muy poca vegetación y probablemente una capa de tierra o de la arena que hay normalmente en la región. El depósito de ceniza y las celdas no se van a notar ni se van a ver. Excepto para la gente que sepa que antes hubo ahí un depósito de ceniza. Pero las cenizas no van a quedar al aire en un momento una vez que se segue el depósito. Está claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Está bueno el agua? ¿Cómo está el agua? ¿Muy fría? ¿Está calentita? Unas poquitas más llegaron. ¿Qué es eso? Solo esto, de la basura, seleccionada. Sí, nos ganamos un proyecto de... Genial, loco. Mira, mira, mira cómo está el paradito ahí. Gracias. Para las paquetes que la cancha para repartirlas. Carbón, veneno y mata. Esa topa. Enseguida, esto solo un poco más grande. Es tan importante que ustedes estén acá en realidad, porque a eso a nosotros nos engrandece un poco más en esta lucha de lo que significa que no se ponga esta termoeléctrica a Castilla y en la realidad queremos que esto siga existiendo esta naturaleza, queremos apuntar a un turismo rural queremos seguir hacia adelante, en realidad los gobiernos, los gobiernos anteriores no han prestado mucho apoyo a nuestro pueblo, no estoy contra las empresas estoy dentro de cómo quieren en forma barata llevarse todo y asesinar nuestras costas eso es lo que en verdad, y además de eso quería hacerle una pregunta a usted señor Domínguez y quiero hacérsela directo porque uno como portavocera de esto y camina por todo, casi por todo Chile y yo le voy a decir a usted, le voy a preguntar, ¿eso es verdad que ustedes negociaron con la empresa Castilla? mi respuesta es la siguiente oye, nunca se había hecho diferencia, nunca se había hecho diferencia entre la comunidad agrícola y todo pero ahora con esto, justamente estos señores que no tienen raíz en este pueblo y que lo que les interesa es tratar de agarrar algo, prestarse al bolsillo a la billetera se pelean primos con primos, hermanos con hermanos verdaderamente no necesitamos negociar porque en otras tierras no se venden nosotros seguiremos si yo tengo un ejército y tengo que pelear contra otro ejército eres muy cobarde si realmente te das cuenta y ves que el otro es más grande que el tuyo arranque de colisa y parta corriendo para afuera hay un enemigo, hay que enfrentarlo ¡Gobierno entiende! ¡Dotoral no se vende! ¡Gobierno entiende! ¡Dotoral no se vende! es una batalla por cuidar dos cañitas suyas es una batalla por... bueno, primero por cuidarnos por el planeta que si no tomamos conciencia todos, nos vamos a destruir dentro de poco y yo le voy a decir a usted, le voy a preguntar ¿eso es verdad que ustedes negociaron con la empresa Castilla? ¿están negociando? mi respuesta es la siguiente nosotros la familia, digamos, Domínguez se ha opuesto de un comienzo al asunto de la famosa termoeléctrica por el motivo de que nosotros lo que más nos interesa es cuidar la zona cuidar Bahía Salado Bahía Salado ha sido y es la única gran bahía que nos queda en nuestro norte y por eso estamos nosotros en la pelea tratando de hacer lo posible para que esto se lleve de la mejor manera que hay y que salgamos todos beneficiados Acordamos de crear una fundación que hará un aporte significativo se aportará a esta fundación por parte de PMX 500 mil dólares para llevar a cabo, digamos, la parte administrativa organizativa de la propia y a futuro y a partir de la cuarta o quinta unidad del desarrollo de nuestro proyecto la empresa aportará 10 millones de dólares a la fundación lo cual irá en beneficio de todo un área que vamos a dejar protegida, resguardada y bastante investigación por parte de las universidades quienes incorporaremos a este proceso de la segunda ley por último que me decida a donde se han hablado es la pelea otra vez con una persona en el personal comunión que será raza pero si es todo el entonces lo último que quiero comentar es que la situación que ustedes están pasando yo le digo es que La situación que usted está pasando es tan delicada, tan delicada, que en el fondo yo creo que efectivamente esto lo deben tratar los primeros. Lo que está pasando es que la Junta de Vecino con la comunidad se vivieron, porque hace como 20 días ya estaban únicos. Ahora como la comunidad agrícola tiene llegado en acuerdo con la empresa, la Junta de Vecino se abrió. El escándalo que hay de Anso es porque la empresa no va a negociar con los comuneros, si es que hay comuneros dentro de la Junta de Vecino también discutiendo con Salta de Vecino. Y esto lo puso a la Junta de Vecino, con qué razón para molestar a la gente. Pero estamos desalistados porque nosotros pertenecemos a los pescadores de Caleta Bajonales. Y como Caleta Bajonales tiene un acuerdo con MPX, somos traidores para ello. Y tenemos que ir, lo que digas, fuera de Totorra, Caleta Bajonales. Nunca se había hecho diferencia, nunca se había hecho diferencia entre la comunidad agrícola y todo edad. Pero ahora con esto, justamente estos señores que no tienen raíz en este pueblo, y que lo que les interesa es tratar de agarrar algo, besarse al bolsillo, a la billetera, surgió este problema. Ahí quedó la media embaraza, se veía primo con primo, hermano con hermano. No es tener que venderte, por decirlo de esa forma fea, venderte a una empresa para tener esos beneficios. Cuando esos beneficios te los tiene que dar la autoridad, te los tiene que dar tu país. ¿Me entendés? Y eso es lo que estamos peleando nosotros. Nosotros necesitamos luz, obviamente. ¿Ya? Yo gasto benzina, tengo la placa solar y funciono. Ok. Pero necesito luz. ¿Ya? Mi madre, tengo que llevar la Serena Control, la copia de apoyo. Necesito un paramédico. ¿Pero por qué me lo tiene que dar una persona de afuera que me va a venir a matar a mi hija, po? ¿No? Esas soluciones, nosotros estamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque esas soluciones que estos señores nos ofrecen, nos tiene que dar la autoridad a nosotros. Nos tiene que venir un extranjero, que nosotros le vamos a vender lo que tenemos para que ellos nos den. Ese es el tema. La realidad es que nosotros nos da que hay personas que no son tutorialinos, que viven afuera, en Ovalle, Caldera, Copiapó, Coquín. Y son comuneros. Entonces nosotros que somos hijos de, 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 vigítimos de acá, no somos comuneros. Esa es la realidad que nosotros nos da. Y ahora lo corrieron de adentro porque no somos comuneros. Lo están dejando esto y nosotros queríamos dejarle a nuestros hijos. ¿Qué le vamos a dejarle? Si se arma la termo, ¿qué le vamos a dejarle nosotros? No, pues vamos a tener que irlo. ¿Vale, que es la ceniza de acá, de la termo? Yo digo, y la gente de acá, ahora la gente de la playa. ¿A dónde se van a ir? Ellos pensarán que se van a quedarse ahí mismo. Se vendieron. Yo también soy buzo. Ellos también se vendieron. ¿A dónde se van a ir a trabajar? ¿No van a trabajar ahí mismo en la termo? ¿A dónde se van a armar las uteresas? ¿A dónde se van a ir? Esta es la última palabra. Esto es tu opinión y es mi opinión.